Bien, hola, ¿qué tal? Madridistas, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poquito del fichaje que va a hacer, o ya se ha hecho cuando he subido este vídeo, porque en estos días, en estas horas, pasan las cosas muy rápidas, porque Real Madrid, según Ramón Álvarez de Mon, está muy cerca de fichar al portero Ilya Bolosín, meta ucraniano de 16 años que supera los 2 metros y milita en el rayo Majadahonda. El Madrid está negociando con este equipo tras haber alcanzado un acuerdo con el jugador, me dicen que es un proyectazo de portero, jugará en el jovenil B y depende de su rendimiento, pues irá ascendiendo y luego ya se verá donde acaba, si en el Real Madrid o en otro equipo o en donde sea. Así que bueno, el Madrid va a fichar a otro portero ucraniano, como ya fue el único, ahora es otro, a ver qué tal le va a este chaval, dicen que es muy interesante, va a ser muy barato al final, joder es así, es lo que hay, ¿no? No, el Madrid sabemos que está intentando oficiar jugadores jóvenes, un poquito barato si puede ser, y luego a ver qué pasa con ellos, pero bueno, estaremos muy atentos por este portero a ver hasta qué nivel llega.